Bueno, muy bien, seguimos repasando información. Ahora, noticias provinciales, temas que son importantes en todo el país. Estamos en Entre Ríos, donde Silvio Díaz, acusado de matar a un nene de 6 años y herir a su hermanito, estaba localizado y bajo los efectos de cocaína y circulaba a 134 kilómetros por hora, confirmó la jueza de instrucción de Paraná, Marina Bargaleta. Vamos a ubicarnos ahora en Buenos Aires, el arroz con pollo cocinado en La Plata, batió un récord Guinness, fíjese usted. La comida recaudó unos 250 mil pesos que fueron donados al Hospital de Niños, Sor María Ludovica, de la capital bonaerense. Estamos ahora en Mendoza, porque miles de camiones permanecen varados a ambos lados de la cordillera, como es habitual, por el cierre total del Paso Internacional Cristo Redentor, debido a un temporal de nieve en la región mendocina. Santa Fe, un operativo realizado en la autopista Santa Fe Rosario, a la altura del aeropuerto Sauce Viejo, permitió secuestrar 3.600 kilos de marihuana y detener al conductor del camión que transportaba la droga.